Dale DJ, suba el volumen Dale DJ, suba el volumen Dale DJ, suba el volumen Oye, que la fiesta está buena Oye, que la fiesta está buena Dime que es lo que pasa si en la fiesta no hay DJ Esto es mujer, esto es mujer Dime que es lo que pasa si en la fiesta no hay DJ Esto es mujer, esto es mujer Dime que es lo que pasa si en la fiesta no hay DJ Esto es mujer, esto es mujer Dime que es lo que pasa si en la fiesta no hay DJ De estos mujeres, de estos mujeres Vamos, vamos a aprender Aprender la fiesta DJ Vamos, vamos a aprender Aprender la fiesta DJ A DJ No pundes, no va el volumen Aprender la fiesta DJ Aprender la fiesta DJ Oye, que la fiesta está buena Oye, que la fiesta está buena Vamos, vamos a aprender Bienvenidos a la fiesta Vamos, vamos a aprender Aprender la fiesta DJ Vamos, vamos a aprender Vamos, vamos a aprender Vamos, vamos a aprender Aprender la fiesta DJ Desde Zaino Javi Labrador DJ Yo quiero palma, 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 dame palma, palma, palma Yo quiero palma, 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 dame palma, palma, palma Yo quiero palma, 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 palma Yo quiero palma, 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 palma Palma, palma, palma Salma, salma, salma Salma, salma, salma